Según este video, ¿podemos hacer palomitas sabor refresco? ¿Será cierto? ¡Vamos a comprobarlo! Primero hay que buscar lo que necesitamos para hacerlo. Primero vamos a buscar nuestro cartén, que es lo que ocupamos. Luego, ahora sí, nuestras palomitas. Y por último, nuestro refresco. ¡Sí, sí, sí! Y para terminar, también necesitamos esto, los mentos. Ahora sí, estamos listos. Lo primero que necesitamos hacer es echarle nuestras palomitas. Tiramos. Y así. Yo voy a hacer más o menos eso. Ahora sí, vamos a destapar nuestro refresco. Y echarle rápidamente el mento, para que este esburrujee y aviente todo por acá. Ahora sí que ya terminó. Nos quedó aquí nuestra mezclita. Y ahora sí, hay que encender la estufa. Ahora sí, prendemos nuestra estufita. Ponemos nuestras palomitas. Ahí está. Y hay que taparlas. Y ahora sí, esperar a que funcione y que haga la magia. Ya se evaporó toda la coca. Así va. Vamos a ver si es que funciona. Bueno, este es el resultado de las palomitas. Pues sí te hicieron algunas. Pero miren cómo queda. Aparte, vean todo el humo que avienta. La verdad, malo. No lo hagan, chicos. No están chidas. Si quieres un saludo en el siguiente video, mencióname la siguiente frase. Me encantó el video. Y mencionas desde qué ciudad me ves. Según esto, ¿podemos pelar una zanahoria con un poco de aluminio? ¿Será cierto? Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos la zanahoria. Nuestro aluminio. Hay que hacerlo bolita. Y ahora sí, a restar. Pues cierto, chicos. O sea, vean aquí y vean la diferencia. Este hack es verdadero. Sí funciona. Según este video, podemos partir así de fácil los bolis. ¿Serás que funciona? Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos nuestros bolis. Ahora sí los vamos a partir. Verdadero, chicos. Sí funciona. Mencióname en tu país cómo le dicen a los bolis. Saludos a Alan de Morelia, a Glendi de Venezuela y a Isabel de España. Si quieres que te salude en el próximo video, déjame que te encantó este video. Y aparte, mencióname de qué ciudad me ves. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.